qué tal amigos pues el día de hoy les traigo una guía para mejorar los fps puede que lleguen a ver aquí algunas caídas en mi pantalla porque les soy sincero internet no es el mejor y pues estoy jugando tibia en una pc del gobierno y aparte tener la grabación pues la verdad que si me consume muchísima ram entonces por esta razón yo la verdad que investigado muchísimo para mejorar los fps cuando yo juego sin grabar les soy bien sincero me corre bien a 60 fps con un ping aproximadamente de unos 90 100 yo creo que ahorita pues porque estoy grabando puede ser que baje o que o que me suba mucho el lag pero pues les voy a pasar unos tips para que ustedes sepan cómo configurar y ser todos unos master de la especie del gobierno y que puedan pues jugar no jugar tibia entonces eso es algo que muchas veces no te dicen cuando eres nuevo es la primera regla que fue un error que yo cometí el inicio fue que me fui a un servidor europeo si se dan cuenta y le doy acá aquí te aparecen los mundos cada mundo se podría decir que tiene cada servidor se puede decir que tiene varios mundos entonces un error que yo comentí es que cuando recién empecé y que no sabía me fui a un servidor como por ejemplo este que tengo acá que es de antica antica es un servidor europeo y pues la verdad que cuando te descargas tibia pues es algo que la verdad que nunca sabes porque pues la neta somos personas que normalmente no no tenemos el privilegio de tener una computadora tan rápida y y poder jugar muchos juegos diferentes así que un amigo te dice y sabes que descarga tibia y podemos jugar en la chingada porque somos igual de pobres y podemos jugar esta madre entonces evidentemente si yo juego esta madre pues también es porque estoy pobre no pero bueno dejando eso de lado vamos a empezar con la guía para mejorar los gps les digo lo primero es que estés en un servidor que que te vaya bien a ti por ejemplo si eres de venezuela si eres de colombia puede que te resulte un poco mejor buscar un servidor que diga sur américa y este a veces les va bien por ejemplo este amigo que tengo aquí un lado él es de venezuela y él le corre también como 100 150 de ping aquí entonces no hay tanta diferencia entre si eliges el sur o eliges norteamérica mientras no te vayas allá como yo me apendejea antica servidores europeos puede que tengas un lag decente entonces primero comenzando por ahí elige bien tu servidor y ya después de que hayas elegido bien tu servidor pues vamos a empezar ahora sí con lo que es la configuración la primera configuración que tienes que quitar es el sonido eso es algo de nuevo que implementaron en tibia pero la verdad es algo que nunca lo ocupamos entonces si estás batallando con el a lo mejor es que tengas desactivado el sonido es lo más importante todos los sonidos de aquí es pez todo todo desactiva lo después nos vamos a gráficas aquí tienes que tener la opción que diga auto select no te me vayas a ir a a ponerle o configurarte tú porque la neta se supone que tibia se adapta a lo que tú tengas de computadora puede ser que te vaya bien el que dice software pero también puede ser posible que ti se vea muy culero la verdad este que dice anti alisin también anti alisin hace que se vea todo como más suavecito más clarito en el que dice smooth retro te va a bajar un poco los fps es porque se va a ver más pixeleado te puede servir y pues si también te gusta lo pixeleado así lo retro las monas chinas y todo eso pues obviamente este te va a ir bien el pixel no como a los japoneses este que dice escale desactivado lo el vez y también desactivado y muchas veces cuando eres nuevo y que no tienes configurado tibia este está aquí con la casilla seleccionada que dice no frame limit significa que te va a subir el los fps te los va a subir a 100 120 pero no vale la pena realmente la mayoría de las computadoras jalan 60 fps estables ya si tienes una computadora muy chingona y un internet muy bueno pues ponle aquí déjale seleccionado y que te corra bestial no pero pues si eres alguien te digo como yo yo normalmente lo tengo en 50 fps y cuando no estoy grabando a veces me animo a subirlo a 60 nomás para sentir que se ve clarito no pero lo ideal es que le quites esta lo de selecciones y que tú lo ajustes aquí en la barra hasta donde quieres darle los fps te digo lo ideal sería en 50 y pues eso sería una de las mejores después sería este que dice show light effects yo lo voy a activar y van a ver que voy a empezar a batallar ahorita tenemos 49 50 fps y cuando lo aplicó obviamente se ve más chido pero pues aquí pueden ver que tengo un bajón de 30 y eso que este es obviamente pues estoy grabando no pero si tengo un bajón muy grande y y eso que pues tengo configurado con la mayoría de los fps bajos entonces lo ideal es que lo quites aquí en graphics effects y luego de seleccionas si se ve les digo más chido esta parte cuando muestran las luces se ve chido por el hecho de que se ve la luz le da como más ambiente pero pues te digo si quieres economizar los fps desactivarlo y se podría decir que el plus de tenerlo así sería que puedes ver todo claro entonces cuando bajas a lugares donde se supone que tiene que estar oscuro este la ventaja es que no vas a tener que estar usando spells de luz o antorchas y esas mamadas entonces está chido te ayuda muchísimo a que bajen los fps luego nos vamos aquí en interface otra que la verdad que a mí me funcionó muchísimo es que si pueden ver estos objetos de acá son de color azul azul verde etcétera eso también te consume muchos fps entonces nos vamos a interface le damos aquí en la primera y aquí te dice cómo quieres colorizar se podría decir el luz entonces para que tengas una una mejora se podría decir en la le das acá y donde dice corner de edad y aplicar entonces si antes eran completamente las casillas de color ahora vas a estar viendo solamente una esquina con el color de la rareza del objeto eso te te ayuda a que mejore mucho el a yo en este caso si se me hace demasiado para mí quitarlo pero pues a ustedes les puede funcionar bastante no tenerlo entonces este que dice show cooldown bar también hay que desactivarlo este te ayuda para que cuando utilices un spell ahora mentira este no es el del spell ese es este de aquí abajo este no lo ocupas este te dice cuando necesitas atacar cuando puedes tirar una curación etcétera ese desactiva lo también si tu peces es una chingada desactivarlo este que dice show big mouse cursor también y show animar el cursor también eso es para que se vea pixel y adona si se vea chido en la flechita del mouse pero no lo ocupamos entonces todo esto de aquí y lo vamos a quitar este y este usen a ti puse show animar el bar todos estos los vamos a desactivar el único que sí pueden dejar tal vez sería este que dice shock link copping warring y este highlight mouse target este te va a servir para que pueda verse de color así como lo ven ahorita amarillo y pues la verdad que no consume tanto también lo puedes quitar si crees que no lo vas a necesitar pero pues esa es una una opción dejarlo o quitarlo entonces igual les digo aquí en corner lo vas a configurar y te va a bajar bastante y vas a sentir una gran diferencia nos vamos para acá para donde dice hood en donde dice show arcs estos son los arcos que yo tengo acá se ven chidos y si te ayudan y si te hacen un parote pero pues también te consumen un poco de lag no entonces los puedes quitar y este que dice show status bar este de aquí es una barra que te aparece aquí a un lado pero pues la verdad que no se ocupa imagínate tener tu vida aquí arriba tener la vida aquí en el personaje tener las que tienes en el arco y aparte tener esta pues la verdad que no te sirve en nada lo mejor es tenerla desactivada para que no te esté consumiendo entonces de aquí nos vamos para consola aquí y este que dice show secons and timestamp este es para que puedas ver los segundos de los mensajes pero pues la verdad no se ocupa puedes dejar solamente este que dice show timestamp para que te aparezca para que te aparezca nada más estos los segundos no son necesarios entonces de aquí nos vamos acá en donde dice game window puedes desactivar estos que dicen show combat frames y show pvp frames estos te van a servir porque son para cuando tú vas a pelear y aparezca le aparecen unos cuadros de color negro estos de aquí esos la verdad que no los ocupamos para eso son entonces los podemos desactivar es muy visible quien te está tirando unos chingazos así que este y este los puedes quitar sin pedos y este donde dice mark dark is visual y donde dice frames and hot light entonces ahí nosotros ese por sirve para que el frame es es el la casilla esta cuadrada hay veces que si ya de plano estás muy mal en la la puedes desactivar y simplemente tener en cuenta a quien le estás queriendo pegar pero mi recomendación para que pues tampoco juguemos como como demasiado restringidos sería que en la opción de acá solamente dice frames only el highlight que dice ahí es como ese color cuando tú lo seleccionas y está de color rojo se vuelve color rojo el monstruo al que tú le estás pegando entonces el highlight la verdad que no se ocupa entonces podemos desactivarlo aquí donde dice frames only y solamente va a encerrar en un cuadrito de color rojo así como eso ahí está y ya no lo va a poner de color rojo al enemigo al monstruo solamente el puro cuadrito eso te va a ayudar bastante a que no te consuma tanto la entonces después de aquí nos vamos para acá este lo voy a ajustar otra vez para que no se me olvide aquí y aquí donde dice show graphical cooldown cuando tú lo tienes activado que tú utilizas un spell por ejemplo este y te sale como este reloj citó acá la verdad que no es necesario y es una de las cosas que más el arte te van a estar consumiendo entonces lo mejor es desactivarlo de hecho puede ser que aparezca aquí cuando yo lo desactive puede que se vea una diferencia de bajón porque se ve que realmente te consumirá ahí y bajó a 44 es porque te consume muchísimo entonces tener todo esto de acá también aquí visible también te consume mucho lag tus fps puede que no corran tan chido si los tienes todos estos activados lo ideal es que tengas uno uno y aquí tal vez uno o que tengas dos aquí o uno aquí pero ya dependiendo de tu computadora si ves que con la mayoría de los consejos que te estoy dando no sirve no agarra entonces intenta quitarle estas acción bar la manera para quitarlas este vas aquí interface acción bar y de seleccionas todas estas de esa manera te lo va a quitar también tener todas estas ventanas de acá también te consume mucho lag todas estas ventanas de aquí todas tus mochilas abiertas etcétera entonces andamos aquí este que dice show action bolt y también lo vamos a desactivar ese es para que cuando tú dejes el mouse aquí te aparezca cuánto está de dónde gastas en semana cuánto cómo se llama el spell con qué hotkeys los tienes ese tal vez te podría recomendar que si eres muy nuevo lo tengas activado en lo que te vas aprendiendo más o menos cuánto de mana te está gastando y así pero pues lo ideal es que si te está consumiendo mucho lag lo tengas desactivado otra manera también para quitar las acción bar es aquí donde dice clear le das aquí a todo y te lo va a desactivar entonces este hasta ahora esos son los los más importantes si salen nuevos los voy a estar trayendo también para que tengan la guía y pues créanme que con eso que les comenté con esos tips créanme que fácil fácil van a poder jugar entre 40 y 50 fps sin pedo ya les digo lo luego tendrá mucho que ver tu computadora pero con esos tips cincho te va a ir muchísimo mejor para que empieces a hacer un todo un crack en el tibia entonces hasta aquí iba a terminar la guía perdón si me alargué mucho pero la verdad es que si son muchas cositas las que se tienen que configurar para que pues puedas jugar con uno de los mayores rendimientos entonces hasta aquí va a terminar la guía chicos y muchísimas gracias por ver el vídeo y no olviden suscribirse hasta aquí terminamos y con ustedes estuvo alex rojas games alex rojas alex rojas